Hola, hola, que tal amigos y amigas de YouTube, como están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Aquí les saluda su amigo Miguel2989. Bienvenidos a todos ustedes aquí al canal de un nuevo video en el cual el día de hoy les traigo una pequeña vista de un control que acabo de comprar el día de hoy. Me llevo más bien el día de hoy, la compra la hice hace como dos días, más o menos, por la página web de Mercado Libre. Y en este caso se trata de un control de la marca Actec, como recordarán, ya había comprado uno, que era el Actec G100, el cual a diferencia de este, pues es alámbrico, no es inalámbrico, lo cual tiene un contra bastante peculiar, que ahorita se los voy a comentar y es una de las razones por las cuales no les recomiendo ese mando. Y en lugar de ese, si buscan algo referente a calidad, precio, pues esta es una muy buena opción. No les traje unboxing amigos porque la verdad se me complicó un poco, estuve algo saturadón de tiempo, entonces ahorita me abrió un pequeño espacio para traerles este pequeño video, ¿no? Ya saqué el mando, lo probé un poquito con el juego este que acaba de salir, el Sifu, un juego de, así como de tipo artes marciales, aquí empecé. Bien, y pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Como se pueden dar cuenta, esta es la caja. La caja es una presentación bastante interesante, muy similar a la del Actec G100, muy parecida. De hecho, la gran diferencia respecto al Actec G100 es de que aquí, por ejemplo, la caja tiene una representación ilustrativa en esta parte de aquí, a diferencia de este que tiene así como una especie de plástico, plástico transparente, que nos permite visualizar el producto, ¿no? Y no tanto una imagen ilustrativa. Sin embargo, en la parte posterior de la caja, pues tenemos la imagen ilustrativa de dos personas utilizando el mando, jugando un videojuego, lo cual está interesante porque nos da a ver un poquito cómo es el mando, aparte de que lo podemos ver en físico, ¿no? Bueno, pues bueno, como se pueden dar cuenta, pues la marca es mexicana. De hecho, ya se los había comentado en el video que hice del Actec G100. Es una marca mexicana. Es una marca regular, o sea, no es una marca muy top, muy premium. Hacen periféricos como teclados, ratones, bocinas, gabinetes, fuentes de poder. Pero digamos que son algo como de entrada, ¿no? Algo básico y de hecho son muy económicos. Por lo cual yo les recomiendo esta marca únicamente para una emergencia, ¿no? Una emergencia así de que ocupen un teclado, pero ya es muy buena opción porque son muy económicos. No se los recomiendo como una marca, ahora sí que de cajón, porque sí les puede dar por ahí problemitas de que ya se les descomponga, que un falso contacto, cosas de esas. Se los digo por experiencia, ¿no? Que es prácticamente de lo que les voy a hablar sobre el Actec G100. Y pues bueno, vamos a proseguir. Aquí en la parte de atrás podemos ver las especificaciones. Nos dice con qué tipo de conexión cuenta. Cuenta con un Bluetooth 4.0, 3.0 y USB. El USB con el cual es compatible es el micro USB. No es el USB de tipo C, sino el micro USB. Lo cual está bien y mal al mismo tiempo. Bien porque prácticamente es un cable que podemos encontrar en cualquier lado. Y mal porque ya yo creo que en un par de meses, años, muy probablemente ese cable va a estar descontinuado, ¿no? Porque ya ahorita el tipo C es el cable que se está utilizando, ¿no? Pero bueno, es compatible con Windows XP en adelante, con sistemas operativos de Apple como el iOS 8.1 en adelante. Porque cabe mencionar que uno de los fuertes de este teléfono, perdón, de este control, de este mando, es de que está pensado también para dispositivos móviles. De hecho, como que su, ¿cómo decirlo? Como que su principal objetivo, su principal mercado es el mercado móvil. Porque este, a diferencia del G100, que también es compatible con Android, tiene un soporte para poder colocar el teléfono, para poder colocar el celular, que sería el que vemos aquí. Este que está aquí, lo levantamos y podemos empotrar ahí el teléfono, ¿no? Ese es un plus que le da. Y aparte, otro plus que le veo, amigos, es de que este control es compatible con Nintendo Switch. Algo que me llamó mucho la atención, porque normalmente los controles compatibles con Nintendo Switch son controles bastante, bastante caros. Controles que rondan de 1,300, 1,400 pesos en adelante, ya dependiendo, pues, de la marca. Y ese, ¿no? Este es un control que lo podemos encontrar entre los 300 pesos mexicanos y 400 pesos mexicanos aproximadamente, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Lo cual está bastante bien, porque, como les comento, si lo comparamos con un mando Pro de Nintendo Switch, pues, sí es un precio bastante accesible. Nos dice que tiene una cantidad de 18 botones. Joystick 2, no sé a qué se refiere a eso. Me imagino que se refiere a que podemos utilizar dos controles de esta marca. A menos que también se refiera, pues, a los sticks, que serían estos. Lo cual no creo, porque estos no se llaman joysticks, se llaman sticks analógicos, pero bueno. Eso ya es otra cosa, ¿no? Material, pues, evidentemente es de plástico. Este, y aquí nos dice las dimensiones, que es de 16 centímetros por 5.7 y por 11 centímetros. El peso es de 207 gramos. Y aquí nos dice el consumo energético. El consumo energético. Y nos dice la duración, que aproximadamente dura con vibración. La batería dura una prox de 5 horas. Y sin vibración dura unas 10 horas, ¿no? Que en mi caso, pues, yo lo voy a utilizar en PC. Así que yo no voy a ocupar la batería, ya que lo probé a través de un receptor que tengo por aquí. De hecho, déjense los muestro. A través de este receptor de la marca 8BizDoo y no pude sincronizarlo. Ya que yo juego en PC, pues, de escritorio. Un PC gamer de escritorio. Entonces, este, pues, prácticamente no se puede. Así que me va a tocar utilizarlo con cable. Pues, bueno. Este es lo que es el, las especificaciones. La caja. Ahora vamos a ver el control ya en físico. Pues, bueno. Aquí está el control, amigos. Como se pueden dar cuenta, el material, pues, no es de la mejor calidad. Es decir, no es lo más top que podemos encontrar si lo comparamos, por ejemplo, con este que está acá. Que tengo aquí mi DualSense de mi PlayStation 5. Obviamente, si tocamos este mando, el DualSense, lo tocamos, este... Luego, luego se siente la diferencia, ¿no? La diferencia de calidad. De hecho, este, el DualSense, es un poquito más, más, este, más pesado que este. Los materiales se sienten, por supuesto, de una mejor calidad. Se siente un poquito más ergonómico. Pero, vamos, o sea, estamos hablando de un mando que cuesta aproximadamente de 1,200 a 1,300 pesos mexicanos. Versus un, este, un mando que cuesta 300 pesos, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no? Eso. Bueno, sin embargo, les puedo decir que por el precio que tiene o que podemos encontrar este control, la verdad, está fenomenal. Les digo, la calidad de los materiales no es la mejor, pero no se siente corriente, a diferencia de los controles chinos que podemos encontrar por allí. No se siente corriente, se siente, pues, que sí es resistente. Lo que no me gustó y uno de los puntos negativos que le veo es la cruceta. Como se pueden dar cuenta, la cruceta es muy, muy rígida. Este, no, no es la mejor de todas. De hecho, para mí, los que mejor cruceta tienen, los que mejor, este, pad direccional tienen, son los, este, de la marca AB2. De hecho, ellos, este, utilizaron la cruceta, la cruceta que vimos en los controles de Super Nintendo, allá en la década de los, de los noventas. Lo cual está bastante bien porque, a mi parecer, es la mejor cruceta para jugar juegos retro y juegos en 2D, ¿no? Aquí vemos algunos de los botones, que es el turbo, el auto, que no sé para qué sea, el select, el start, home y el mode. El mode es para cambiar, obviamente, como lo indica la modalidad, si queremos jugar en Android, si queremos jugar en Switch, si queremos jugar en PC o si queremos, este, jugar en iOS, ¿no? Aquí nos, nos dice que es para eso. Algo que me gustó mucho, amigos, es, este, son los botones. A diferencia de Lactic G100, ahorita se los voy a mostrar. A diferencia de Lactic G100, se podrán dar cuenta que los botones, este, de Lactic G100, este, tienen la serigrafía pintada. Este no. Este los tiene muy similar a lo que podemos ver en el mando de Xbox One, que aquí tengo uno. Obviamente, este es un mando de edición especial. Este es un mando de edición especial que salió por motivo del décimo aniversario de la marca Xbox. Se pueden dar cuenta que los botones son como tipo, tipo globo, que tienen, este, adentro, la serigrafía de Xbox. Esto me gusta bastante porque con el tiempo no se va a desgastar, o sea, se van a seguir viendo, a diferencia del otro control, del, del Lactic G100. Que este, por supuesto, como les comento, con el uso, pues, estos, estos, se tiende a ir borrando, ¿no? En mi caso no me, no me ha pasado todavía porque no tiene mucho que lo tengo. Sin embargo, les comento que este es una, uno de los, uno de los contras que yo le veo a este, a este control, ¿no? Al, al, al Acte G100. Y este lo corrige. Digamos como que es una evolución del, 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 del mando G100, el G200. A diferencia de este también, como les comenté, pues, tenemos esto. Que sería aquí para empotrar el, el teléfono móvil y poder jugar con control nuestros títulos favoritos. La verdad, no lo he probado en Android porque yo no soy de jugar en celular, a mí no me gusta. Yo prefiero más bien utilizarlo en PC. Eh, y de hecho, ese fue el, el motivo por el cual lo compré. Y muchos se preguntarán, y bueno, ¿para qué quieres otro control si tienes ahí bastantes? Tengo el, el, el del PlayStation 5, el DualSense. Tengo el, el de, el de mi PlayStation 4. Tengo el, este, un mando de, acá, edición especial. Como se puede dar cuenta, de, de, de eSports. Es de, de PlayStation 3, pero también funciona en, en PC. Tengo acá, acá el, el Logitech. El Logitech, eh, F310. También muy bueno. Y tengo acá, por supuesto, lo que es el, el control de Xbox One. Eh, edición especial, de, del décimo aniversario. Aquí tengo lo que sería el, el mando A-Big 2. Este, el A-Big 2 Pro 2. Y tengo acá, otro, que también es en el ámbrico. Que sería el, el A-Big 2 Pro, el normal. Con diseño similar a lo que es el Super Nintendo americano. Se pueden dar cuenta. Esto es lo que les digo, que es la mejor cruceta para mí. Esta. La verdad, se siente bastante bien. Yo creo que los mandos deberían de copiar ese tipo de cruceta. No sé si esté patentada o algo. No sé por qué no lo, no la copien, pero bueno. Entonces, como les comentaba. Eh, a lo mejor se preguntaron. Y bueno, ¿para qué quieres otro, otro mando? La verdad es, este, que a mí me gusta tener, mmm, bastantes controles. Porque, de esa forma, si alguno me llega a fallar. Por ejemplo, mi control principal. Pues uso de mientras un control secundario, ¿no? Como puede ser el caso de este. En lo que compro uno, uno que me, que se me pueda acomodar mejor, ¿no? Y este, la verdad, les soy sincero, amigos. Es muy ergonómico. Me gustó bastante. Les digo, me eché unas partiditas de Sifu. Un juego que demanda mucha precisión. Porque es un juego, un tipo, ¿cómo se llama? Eh, hagan de cuenta que es un Double Dragon moderno. Y, pues, sí demanda mucha precisión en los movimientos. Ya que es muy complicado de, de controlar al personaje. Eh, y la verdad, me respondió bastante bien el control, ¿eh? Así que, yo se los recomiendo mucho. Algo que no me gustó tampoco son los gatillos, amigos. Esto sí le pongo un punto negativo. Porque los gatillos, como tal, no son gatillos. Son, este, simplemente botones de membrana. No son analógicos. Eso es lo que no me gustó. Pero, bueno, o sea, por el precio tampoco podemos pedir gatillos analógicos. Como los del, los del Mando 8 Big 2. Los del Xbox One. Los de, los de PlayStation 4, PlayStation 5, ¿no? Ese es un gran detalle que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, todo lo demás está fenomenal. La verdad, los botones, por ejemplo. Este, si se fijan, se sienten bastante bien. Obviamente, como es nuevo el control, pues, se sienten un poquito duros. Pero, pero con el tiempo de uso debe de ir mejorando la, la sensación, ¿no? Los sticks analógicos también igual. O sea, son bastante, bastante buenos. Muy suaves. Muy suaves. Así que, en conclusión, pues, lo único negativo que yo le pondría de momento al control es la cruceta. La cruceta. Y, por supuesto, los, los análogos, ¿no? Perdón, los, este, se me va el nombre, los, los gatillos. Los gatillos no, 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 no me, no me terminaron por convencer. Pero de allá en fuera, el control está fenomenal, amigos. Se los recomiendo mucho. Por lo que probé, lo poco que probé, será, acá es una, una hora aproximadamente de juego. Les puedo decir que es un mando bastante bueno en cuanto a calidad-precio. Obviamente, si quieres algo más pro, te recomiendo, este, que tienes por uno de la marca AB2, que tiene el soporte nativo con X-Input para PC. Y, o uno como este, ¿no? Que sería el de Xbox One. Ya sea este de edición especial. Obviamente, si tienes manos grandes porque es una monstruosidad de control. O uno de Xbox One normal, ¿no? O el del Xbox Series X o S. Así que, bueno, amigos, este, básicamente sería todo. Les comenté que les iba a comentar, perdón, les iba a hablar sobre el problema que tuve con este. Y es el punto negativo que le vi, aprovechando el video. Es el cable. El cable, este, a largo plazo les va a dar un falso contacto. Eso se los digo por experiencia y, pues, hay que arreglarlo, ¿no? Yo por eso les recomiendo que si buscan un control bueno, bonito y barato para PC. Que tenga los A3B. Este, que sea ergonómico. Que tenga una calidad, este, estándar. Les recomiendo simple y sencillamente, pues, este, ¿no? No es muy costoso. Es bastante bonito. De hecho, me gustó porque estos botones, cuando lo conectamos, se iluminan. De los colores respectivos de Xbox. Y, la verdad, está bastante, bastante bien. Tiene soporte en activo con X Input. Así que podemos utilizar casi cualquier juego de PC. Prácticamente en todos los que están compatibles con control de Xbox One. Este, es compatible con este, el Xbox, este, ¿cómo se llama? El, el, el servicio de streaming, este, X Cloud. Es compatible con este, ese servicio. Así que, la verdad, es un, un buen mando. Un buen mando para todos aquellos que quieran tener un control para jugar. Esos juegos Hack and Slash como Garth War, que ya salió para PC. Sifu, este, no sé, Darksiders. Entre otros juegos que, que demandan, pues, este control. Entonces, se los recomiendo bastante en ese aspecto, ¿no? Así que, bueno, amigos. Esto es básicamente todo. No les puedo decir cómo funciona en Android. Porque yo no juego en celular. La verdad, sinceramente, no juego en celular. De momento, pues, solamente lo pude probar en PC. Y, por supuesto, esperen por ahí un video en el cual les voy a mostrar cómo funciona en PC con algunos juegos. Tal como lo hice con el G100. Así que, bueno, les he saludado a su amigo Miguel2989. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.